Nos vemos en Branderi 2012. Nos vemos en Branderi 2012. Nos vemos en Branderi 2012. La iniciativa en el mes de julio de Branderi para abrirlo al público, yo creo que fue todo un éxito, ¿no? Es algo pionero en el sector. La moda tiene que llegar a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a vivir de la experiencia de la moda. Lo convencional en estos momentos está perdiendo interés y todo lo que es innovación gana interés. Los salones de moda, abrirlos al público, a los consumidores finales. Para las empresas también es una muy buena acción hacer vivir de la experiencia de marca a toda la clientela que viene incluso a conseguir fidelización o conocimiento de la marca. Crear iniciativas como miniconciertos, como el sonar integrado dentro, yo creo que todo son iniciativas para renovar y para dejar de ser tradicional. La moda tiene que estar cerca de la gente, cerca de la calle, ¿no? La gente tiene que tener contacto con ella. Es una oportunidad de dar a conocerse aún más y que la gente pueda saberlo. La idea está genial. Me parece bien para la promoción de Caras Llanero. Como para potenciar un poco, que la gente conozca más lo que es el brander. La gente siempre quiere ver moda y si está en la calle es un sitio muy accesible para todos, ¿no? Fantástico, esto es una fiesta de la moda, del buen gusto, de la diversión. Es increíble, me encanta. Para que la gente empiece a saber que está allá al caer. El brander está creciendo mucho con lo que cualquier acción que haga y que le ayude a llegar a todo el mundo, yo creo que será muy positiva para ellos y para todos los que vamos a participar también. Nos vemos en Branderí 2012. Nos vemos en Branderí 2012. Hola, soy Gusto, os espero en el próximo Branderí en enero de 2012. Gracias.